Hola amigos, bienvenidos a este canal, mi nombre es Edwin Villamagua, soy ecuatoriano y macabeo de corazón. Actualmente soy estudiante forráneo en la ciudad de Riobamba, estudio en la Politécnica de Chimborazo. En este canal encontrarás mis vivencias, experiencias, hobbies, pasatiempos, paseitos, algunos datos por ahí y muchas cosas más. La verdad espero que disfruten el contenido y nuevamente, bienvenidos a VLOG Ecuador.